Vamos ahora con nuestro espacio senior, donde los mayores son los protagonistas, donde la voz del mayor cobra especial protagonismo cada martes en nuestro magazín. Con ellos aprendemos con sus opiniones, sus puntos de vista y ese bagaje y recorrido de vida que tienen. Les planteamos cada semana un tema del día a día, tema de nuestra vida cotidiana y aprendemos un montón con, por ejemplo, colaboradores estupendos como Chiqui Zambrano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me alegro verte, Diego. Y saludamos también a Lorenzo Rodríguez de la Peña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Diego. Bueno, hoy os planteo lo siguiente. ¿Se puede ser sincero 100% en todo momento? Esa es la pregunta de hoy. Y no directamente, pero sí que podría tener algo de relación con lo que ocurrió este pasado domingo en la ceremonia de los Oscars. Vamos a ver primero una serie de fotogramas del momento de tensión que se vivió en esa ceremonia cuando el presentador hace una broma de mal gusto hacia la mujer, también actriz y productora y guionista, del actor Will Smith y la respuesta que tuvo luego el actor Will Smith, que se levantó de su butaca, se presentó en pleno escenario y abofeteó al conductor de la gala, Chris Rock. Vamos a ver ese fotograma y lo vamos comentando con vosotros a ver qué os parece, porque luego vamos a ver el vídeo y las imágenes en movimiento. Tiene varias lecturas, ¿no? Este momento un tanto bochornoso, desde luego, de la gala de los Oscars, que ha eclipsado el resto, el resto de lo sucedido en la gala. Bueno, pues ahí está el momento de ese instante que fuera un cuestión de segundo, ¿no? La broma de mal gusto, él se levanta, le propina esa bofetada y regresa a su asiento y continúa, aunque ya habían cerrado el micrófono de escenario, pero sí que desde la butaca, pues se escucha por ambiente, como Will Smith le dice que quite de su boca el nombre de su mujer, ¿no? Bueno, vamos a ver, no sé si hay alguna foto más o esta es la única, creo que hay alguna más. Vamos a ver, porque en distintas fotos podemos apreciar el tipo, digamos, de bofetada, como de manera sorpresiva aparentemente la recibe, sin esperárselo como es lógico, el conductor de la gala, Chris Rock. Bueno, desconocemos también los antecedentes a este instante, ¿no? No sabemos si... Bueno, ahí estamos viendo cómo Will Smith recoge el Oscar como mejor actor y, entre lágrimas, pues pide perdón a la academia, a los allí presentes, al resto denominados, no al conductor. Hoy sí que es noticia que a través de redes sociales ha compartido un comunicado, pues él mismo condenando su reacción y diciendo que la violencia en ningún momento, pues tiene justificación. En cualquier caso, es verdad que ha tardado, pues como un día, ¿no?, en reaccionar, porque esa misma noche salió de fiesta, festejó su Oscar y en ningún momento, pues digamos que pidió disculpas al conductor de la gala, que por supuesto estuvo muy desafortunado, ¿no? Vamos a ver ahora las imágenes en movimiento y las analizamos. Venga, vamos a ver ese momento. He is praying that Will Smith's plans, like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, all right? It's Jowazá, that was a nice one. Bueno, y ahí está el momento de la bofetada, ¿no? Vamos ahora a comentar con Lorenzo y con Chiqui el instante en que el conductor de la gala hace esa broma de mal gusto, cómo la recibe Will Smith y la cara, que es todo un poema, la cara de la aludida, ¿no?, de la actriz, de la esposa de Will Smith. Vamos a ver las imágenes y las vamos comentando, porque yo aprecio cosas que creo que es cuestión de pararse un poco, ¿no? Y luego ya que cada uno saque sus conclusiones. Vamos a ir viendo esas imágenes y las vamos comentando porque el conductor en tono jocoso empieza pues a introducir esa supuesta broma y en un primer momento parece que Will Smith pues no se ofende, o por lo menos por el rostro no denota que le ofenda. Pero sí es cierto que enseguida, bueno, estaba ahí bromeando con Penélope Cruz y con Javier Bardem y que también hizo otra broma un poco machista. Sí, porque hizo una broma totalmente machista porque dijo que estaban esperando los dos, nominados para las hojas, Javier Bardem y su esposa, ¿no? Perdón, ¿qué esposa? No, Penélope Cruz. Tiene un nombre propio ya. Tiene un nombre propio. Fijaron en ese momento, Pedro, que él se levante y propine la bofetada que Will Smith, la cara de Will Smith no es de molestia. Yo no sé si es que no lo escuchó bien o si lo estaba asimilando, pero la que sí que realmente enseguida le cambió el rostro, el semblante, fue a la mujer. Bueno, el tipo de bofetada también, hay quien duda de esto y piensa que pudiera estar preparado. Yo sinceramente dudo que esto esté preparado porque si no, dado la polémica, enseguida hubieran salido al paso y hubiesen dicho, oye, mira, que esto se nos ha ido de las manos, estábamos con pinchado el presentador y yo como el matrimonio aludido, pero que realmente esto era para dar que hablar o para... También hubiese sido de mal gusto, la verdad, si hubiera sido así. Yo creo que si a esta altura no le han desmentido de que esto estaba pastado, dudo mucho que así lo fuera porque el conductor ha quedado mal, pero es que Will Smith también ha quedado mal. Si es una broma, desde luego, Gracia tiene cero. Poca, cero. Porque el comportamiento de los dos, hombre, es peor el de Will, es peor. Con la respuesta violenta. Con la respuesta violenta, pero él al principio cuando lo escuchó hasta sonrió. Eso es lo que te iba a decir. Pero cuando miró la cara de su esposa que estaba descompuesta, ahí se dio cuenta y parece que procesó lo que había dicho y fue cuando tomó la decisión de ir a darle el bofetón que le dio. Eso es lo que yo estoy completamente de acuerdo con Chiqui porque yo creo que luego a lo mejor a Will Smith le sentaría mal o vería a la mujer, pero realmente, por lo menos, las imágenes hablan por sí solas. Yo creo que en ese momento la que se siente mal, y con razón entiendo, es la mujer. Él no se había sentido mal. Luego a lo mejor ve a la mujer y dice, contra, que es que a mi mujer la han ofendido o no le dio tiempo a recepcionarlo, pero la que en un primer momento le sienta mal esa broma, es a la mujer, no a Will Smith. Sí, 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 sí. Mira, yo voy a poner dos datos. Bueno, yo pensaba que era de verdad. Yo pensaba que era verdad, pero ahora, porque yo no había visto mucho las imágenes, pero ahora he visto... Tú la bofetada no te la ves. Verás, he visto ahora dos detalles que creo que ha sido broma. Dos de las que ahora me dije, a ver, detalle número uno. Segundo, ¿cómo se ríe? Ahora lo comentaba este señor, el Smith, antes de... Bueno, mientras estaba con la broma, se ría a carajada viva. Sí. Estaba a mitad. Segundo, ¿cómo va, cómo anda? Si no le fijaros, ¿cómo va andando? Cuando regresa después de la bofetada... No, 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 cuando va andando, cuando va andando, va andando en plan, no corre. Si yo quiero, digamos, ofender a alguien, voy corriendo. Y él va andando, muy tranquilo. Muy tranquilo. Segundo, va con la mano abierta y no con el puño cerrado. Cuando uno está ofendido, le pega un golpe con el puño, no con la mano, porque la mano no ofende mucho. Le pega con el puño, que es el golpe mortal. Por lo tanto, mira, fíjate la mano como la tiene abierta. ¿Cómo anda el Smith? Por lo tanto, yo creo que por la forma de andar y la forma de reírse antes y la forma de la mano abierta, es una broma. Broma de uno hacia el otro. Pero orquestado, o sea, con pinchados los dos. Con pinchados. Sí, sí, sí. Y si fuera así, si fuera una broma, ¿no crees, Lorenzo, que ya hubieran salido a desmentirlo? Bueno, las bromas, sí, bueno, las bromas se dejan un poquito que corran durante un tiempo, porque si fuera, digamos, en serio, que fuera un acto, digamos, de venganza del uno hacia el otro, porque ha ofendido a mi mujer, bueno, ahí mismo se habla, o sea, o coge el micrófono y defendería. Si yo, alguien ofende a mi mujer, yo no le pego. Cojo el micro y hablo, porque es más contundente la voz que el golpe. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el micro se acerca y dice, mira, si te hace falta para conducir una gala hacer este tipo de bromas, yo me marcho y te quedas tú conduciendo la gala, porque menudo presentador eres, ¿no? Exacto. Con eso lo dejas planchado y... Y punto, y queda muy bien. Claro, y queda muy bien. Sí, por eso digo que yo creo que ha sido broma entre los dos, porque, les digo, la postura de este actor dice todo lo contrario. ¿Cómo se ríe, cómo habla y cómo le pide? Igual dentro de una semana o un mes salen a desventirlo. Sí, a relucir y tal, y sí, sí. Luego, broma, para mí broma es broma. Yo también de mal gusto, de luego, si esa broma estuviera lo que está por los dos. Y luego, este señor hacia la mujer, tremendo. Yo soy ella y yo me separo. Si es broma, yo me separo, ¿eh? Yo me separo. Por ahí, porque es un acto, un acto, dirámos, de que no me defiendes públicamente, caramba. A mí me ha dejado como una pobre tonta. Pero tampoco, pero, a ver, tampoco creo yo, ella también se puede defender por sí misma. Claro, ya, ya. No tiene como un hombre a pegarle a... No, 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 sino pegarle, no. Yo lo veo un poco arcaico, ¿eh? Yo soy contrario a pegar. Yo la violencia física no la quiero, ni la entiendo. Pero sí, dirámos, empiezo, entiendo que todo lo que sea la voz, porque la voz es maravillosa. Para ofender, para juzgar y para analizar. Bueno, y luego hablaremos y analizaremos este tema que, por supuesto, ha sido viral desde la noche de los Oscars hasta hoy mismo, ¿no? Se sigue hablando de este asunto con nuestros colaboradores del Coloquio Navegas. Pero queríamos también conocer la opinión de nuestros colaboradores de Senior, ya que ellos, pues, tienen también ese punto de vista interesante y que hoy vamos a hablar de sinceridad. ¿Se puede ser sincero 100% en todo momento o, al final, es una delgada línea la que separa la sinceridad de la mala educación? Lorenzo. Bueno, debemos ser sinceros al 100%. Debemos, debemos, pero no podemos. Vale, deberíamos, pero no podemos. Deberíamos, pero no podemos. Y yo diría que, ya que soy de porcentajes, en un 40%, mentimos. Porque, ¿qué es ser sincero? Sincero es decirme quién soy y lo que digo yo a quién soy y que no miento. Eso es ser sincero. Yo, con mi actitud de persona, soy y me manifiesto. Y no me oculto. Si yo me oculto, no soy sincero. Y cuando hablo, digo verdad y no digo mentira. Por lo tanto, siempre con mi postura de persona y con mi postura de hablar, el 40% somos sinceros. El 60% no. Somos mentirosos. Y puedo decir casos, hoy, hoy se lo he contado a Chiqui, hoy he tenido una prueba hoy. Hoy, fiaciente. Bueno, un amigo, nos vamos a aludir. No, 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 digo. No, no, pero yo recuerdo, una vez que contactaste aquí en el programa, no digas el nombre, por favor, que me meten en un problema, pero que tú aludiste a un amigo al cual le regalaste un libro y te dijo, vaya mie de regalo. Sí, 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 sí. Bueno, pues hoy me ha pasado algo para ti, se lo contaba a Chiqui. Mira, y solamente una pincelada. ¿Sabes? Bueno, hace un tiempo aquí en Málaga se hizo un festival de teatro amateur en el que últimas horas participamos. Bien, bueno, pues yo luego, como aquello, yo también participé para que aquello se arreglara con la delegación y tal, bueno, pues luego ya hablamos y hace poco, hablo, hace un año, hablo con esa persona para decir, oye, vamos a hacer un festival y venga, yo pienso que hay que hacer un festival de teatro amateurs, pero en Málaga, de toda España, no de Málaga. Ah, bien, 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 y le mando las bases y quedamos en hablar. Bueno, y nada, no, pero hace poco me dice, no, no, no me interesa, pero mira por dónde hoy, oigo por ahí por detrás un pajerillo que me dice que está preparando un festival otra vez, entonces no le dice nada y a mí, que yo había participado con él para que habláramos y tal, no me dice absolutamente, entonces yo, hoy le he llamado y ya me ha confesado que sí, que está preparando un festival para julio. Y yo le digo, pues mira, yo tengo también otro festival para julio, el Gibral Faro, y digo, lo que no podemos es tener en el mismo lugar y a la misma hora y el mismo mes dos festivales de teatro amateurs en Málaga, tú con alguien por una parte y nosotros por otra partita, tenemos que hablar, se echa a reír y hay más que dar, pero yo le he dicho, no, no, te rías, tenemos que hablar, porque esto es grave. Es un hecho de que alguien no manifiesta sinceridad y cuando ya escárrabas un poco en el estercolero del ser humano, demuestras que ahí sale algo. Uy, que yo te veo ahí dolido. Sí, no, eso lo he dicho, dolido, dolido. A quién te refieres, pero vamos a omitirlo, porque es esa persona que nos está aquí para defenderse. Vale, lo dejamos. Correcto. Bueno, Chiqui, sinceridad 100%, ¿se puede ser en todo momento sincero? Verás tú, el ser humano no es sincero al 100%, pero porque tiene sus razones. En cuanto referente a la pareja, sí se debe ser sincero lo máximo posible, porque es lo mejor, pero muchas veces tú no puedes ser sincero para no hacer daño a la otra persona. Para no herir a otra persona. Para no herir a otra persona. A veces es mejor omitir o suavizar o incluso mentir. Claro, es como una mentira piadosa. En temas de enfermedades o de situaciones. En ese aspecto es mejor muchas veces no decir la verdad del todo. Yo me acuerdo que había una serie de una abogada, Aligma Bill. Ah, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, sí, claro. Y entonces... De Calista Floja, la pareja de Harrison Ford. Exactamente. Y entonces ella era una abogada, su personaje, su papel, que hablaba con los clientes y con la gente que la rodeaba y decía en ese momento lo que pensaba. Pero se escuchaba lo que estaba pensando, que no tenía nada que ver con lo que le estaba diciendo. Y yo muchas veces cuando escucho hablar alguien que se dirige a mí y me doy cuenta que me está metiendo ahí un embuste como, digo, Aligma Bill, está pensando una cosa y me está diciendo otra. Sí. No se puede muchas veces porque el ser humano, si es verdaderamente... Es bonito la sinceridad, pero si tú realmente no quieres hacer daño, muchas veces no tienes más remedio que omitir. Y entre ser sincero y emitir una opinión, o sea, lo que es opinar, ¿no? A ver cómo lo planteamos. Porque claro, vosotros estáis hablando de que a veces es menos doloroso el decir una mentira piadosa en lugar de una verdad que pueda doler, pero cuando a lo mejor uno decide opinar sobre algo, sin que te pregunten a lo mejor tu opinión, pero tú opinas sobre algo y sabes que esa opinión puede molestar o suscitar polémica, controversia, en ese caso vosotros con vuestra experiencia, ¿os estáis por emitir esa opinión o decir, mira, no me han preguntado mi opinión, me la reservo porque sé que va a sentar mal? ¿Tú qué haces? Yo si me pregunta algún amigo, una amiga, me dice, ¿tú qué opinas? Tú opinas entonces. Sí, entonces yo le digo, mira, te soy sincera, yo opino esto, esto y esto. Y le hablo con toda la sinceridad del mundo. Aunque sepa que esa opinión no le va a gustar. Aunque sepa que no le va a gustar. Me gusta hablarlo, porque hablando la gente se entiende y hablando con educación y correctamente no. Pero si tú no me pides tu opinión acerca de algo, yo también paso de decirte, porque ya me parece que es como meterme donde no me llaman, que no quiero... ¿Y tú qué opinas, Lorenzo? Bueno, yo sí contigo, pero es que yo pienso que deberíamos ser siempre sinceros, pero si lo somos, y lo somos, perderíamos mucho, perderíamos pareja, perderíamos amigos. Es que perdemos mucho. Y si no haces la prueba. ¿Cuántos amigos se nos han ido de nuestro lado? ¿Y cuántas parejas? ¿Cuántas parejas? A mí se me han ido dos, por ser sinceros. Tú, por ejemplo, dices a tu pareja, hola, cariño. Pero para ti no es un cariño. Y con el tiempo se sabe que no es un cariño. Con el tiempo tú vas disimulando este amor hacia pareja y con el tiempo se te va marchando. Y entonces hay que ser sinceros. Es mejor irte hoy y no aguantar durante un año con el cariño a las paldas, que no es cariño y tal. Para ser feliz y para ser honesto hay que ser siempre sinceros, al 100%. Pero repito, más de un 40 no lo somos. No lo somos. Y eso también es malo. Pero al final es por temor a perder una pareja, una amistad o a evitar conflictos. Si tú estás con una pareja, tú no le puedes decir, yo a tu madre no la... Por ejemplo, por ejemplo. Tú le dices a tu pareja, vamos a ser sinceros al 100%. Y ahora ya no nos vamos a decir todo lo que pensemos, lo vamos a decir. Y ahora yo le digo, yo no soporto a tu madre. ¿Cómo que no soporta a mi madre? No, no me gusta el perfume que me regalaste porque olía. Pero si tú me dijiste que... No, pero como ahora vamos a ser sinceros, ¿cómo se va a vivir así? No, imposible. Al final se generarían muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos. O sea que al final hay que ser práctico y rebajar un poquito el nivel de sinceridad. Y mira, Diego, ya ves en un tema, por ejemplo, del campo político. ¿Tú crees que el que está en el mundo político activo es sincero? No, no puede serlo. Porque no ganaría votos, no ganaría nunca el poder. Yo soy sincero. No bajo impuestos. Y es mentira. Te voy a hacer esto. Si yo digo sinceramente lo que voy a hacer o no voy a hacer, no te votas. Bueno, pero una cosa es no ser sincero o omitir una opinión y otra cosa directamente es mentir, ¿no? Decir, no te voy a subir los impuestos y luego te los sumo. Pero es que, Diego, entre no ser sincero y mentir es... Es muy final. Todo está ahí muy unido. Hombre, el político puede querer, pretende lo que dice y lo dice con sinceridad. Pero luego tiene un montón de presiones que al final no... Pero ya lo sabe enter de nada. Como yo también sé, si yo digo algo a mi pareja o a mi amigo, algo que yo le va a molestar, pues no lo digo. Yo también soy personado con mi pareja. Tú ahora decías, una pareja con una pareja. Hay conflictos múltiples, por ser sincero. Yo tengo una pareja ahora mismo y si soy sincero a mí me cuelga vivo de una cuerda. Y yo la quiero con locura. Yo sé que ahora me oye porque no ve PTV, pero si yo... Y si te quiere vender a mi nuevo PTV estarías diciendo lo mismo. Mira que por casualidad lo ve. Si por casualidad lo ve. Bueno, ahora queda con ella porque está ahora en una tienda. Yo me acuerdo que una vez fui a una boda, bueno, a la boda de mi hermana. ¿Y qué pasó? Y me compré el mejor vestido que vi, me arreglé, me preparé. Estaba yo más orgullosa y más... Me veía hermosa, muy joven además. Y me dice mi marido, ¿así vas a ir a la iglesia? Pareces un monaguillo porque tenía un volante aquí el vestido. Fue sincero. Pero a mí me sentó... Pero aquí te sentó fatal porque tú ibas con mucha ilusión, te habías comprado ese vestido. ¡Hombre! Pues yo te voy a decir una cosa, que hoy ibas guapísima, además todo en tonos marrones, con el Pulaesa y... Es que Chiqui siempre viene muy elegante. Muchísimas gracias, Diego. La verdad que sí lo digo de corazón, ¿eh? Esto no es una falsa opinión. Bueno, y es verdad, pero digo... Es sincero, eso es sincero. Pero Chiqui, es verdad, pero cuántos hombres a la mujer le decimos, qué guapa vas y es mentira. Pero ¿cuántas veces? ¿Por qué hay que mentir? No hay que mentir. Si una mujer, yo la veo que es fea, digo, tú eres fea. Pero si... Y punto. Pero vamos a ver, Lorenzo. No uno puede mostrarse. Pero vamos a ver, Lorenzo. No puede. Eso es mentir. Bueno, mentimos ya desde el momento que... Pero, hombre, Lorenzo... Mentimos desde el momento que tú me presentas a alguien. Sí. Y yo te digo encantada. Encantada de qué? Yo de que te conozco. Si a lo mejor hablo contigo dos minutos y estoy... Bueno, o esto de... Sí, eso es verdad. O esto de en plan... Bueno, aquí tienes tu casa. Por ejemplo, por ejemplo. Imagínate si hubiera gente que se tomase al pie de la letra esas frases. Pues irían a dormir. Oye, mira que esta noche me vengan a dormir a tu casa y hacen... Claro, es verdad. Son ya frases que se utilizan... Porque las casas las habíamos como... Encantada, mucho gusto. Mucho gusto de qué? Si yo te acabo de ver y yo ni siquiera sé cómo tú eres... Somos embusteros, no somos sinceros. Que un 60 estamos mintiendo, no somos sinceros. Tampoco tú le puedes dar la mano a alguien y decirle... Bueno, ya veremos a ver cómo eres tú. No te digo encantada porque... Tampoco se lo puede decir. Formalismo, formalismo que tenemos ya asumido. Bueno, pero Diego, para ser feliz habría que ser 100%. No, 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 el 80%. 100%. Para ser feliz yo conmigo, ¿eh? Porque si yo no soy sincero, yo a mí me miento. O sea, yo pienso algo, no lo digo. Yo me estoy echando más segura adentro. Bueno, tenemos una frase, una frase que tenemos aquí. El escritor británico George Orwell dijo... En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Sí. Bueno, en algunos casos sí que lo puede ser. Sí, sí, sí. Un actor, Bill Irwin, dijo... Ser totalmente sincero no siempre es lo más diplomático, ni lo más seguro a la hora de comunicarse con seres emocionales. Es verdad. También, lo hemos estado hablando. Luego, un novelista y ensayista francés, André Morois, dijo... Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. A mí esta frase me gusta. También, también. Dice, ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Es correcto, es coherente. Vamos, claro. Luego, el poeta y pensador estadounidense Emerson dijo... Todo hombre es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía. Exacto. Los formalismos y... Sí, sí, sí. Lo que yo te digo. ¿Y qué dijo Napoleón Bonaparte? Pues Napoleón Bonaparte dijo... El método más seguro de permanecer pobre es, sin duda, ser una persona franca. Porque como no ser franco, lo pierdes todo. Perdemos mucho siendo francos. Perdemos el amor a los amigos, el dinero, la moralidad. Es que lo perdemos todo. Aunque lo que tú dices que también ganas en felicidad y en integridad. Claro, pero soy más feliz y soy más honesto. ¿Más honesto? Y ahora, ¿qué es mejor? ¿Ser honesto y feliz y tener o perder eso y no tener? Pero, Lorenzo, ahí entra también la educación. La educación entra. Pero que al final ser 100% sincero... Porque tú no puedes ser un maleducado. No, pero si digo a la mujer qué fea eres y es fea, eso no es maleducado, es ser sincero. No, pero eso es una ofensa. Si yo soy un pobre idiota... Además, la belleza es muy subjetiva. Mira, ¿te acuerdas de...? Hay personas, yo siempre digo que hay personas que a lo mejor a priori te pueden parecer feo o feas y que la conocen y que te ganan. Y lo contrario, gente muy atractiva, tanto ellos como ellas, muy atractivo y que luego los va conociendo y dice, pues la verdad que no es duro. Abre la boca y pierde todo. Y hay personas que, no siendo a priori guapas, te ganan con su personalidad y la ves de otra manera. Pero yo digo feo, feo, externo. Perdona, ¿te acordáis de Pedro Aparicio? Sí, el alcalde de Málaga, que lo fue durante un caballero, era un caballero. Una vez coincidimos en una presentación de un libro o algo así, en el ayuntamiento, en la diputación, no sé, y el hombre había cogido mucho peso, un hombre alto, había cogido mucho peso. Y la conserje que estaba ahí, que de eso fui yo testigo porque estaba ahí presente, le dice, ¡ay, don Pedro! ¿Usted cómo ha consentido ponerse de esa manera? Y don Pedro, con esa voz que tenía, se acercó muy bajito y le dijo, ¿he consentido? No, yo he cogido peso, pero usted no debe decírmelo, eso está muy feo. Yo ya sé, porque tengo un espejo y yo me miro y sé que estoy así, pero está muy feo decirle a las personas, usted no, ¡ay, pero usted perdone si le ha sentado mal! Dice, es que no es correcto, no está bien que me lo diga, pero con toda la... No fue como el Smith que le pegó un bofetón. Claro, oye, pero qué bien respuesta, qué buena respuesta, y no perdió ese semblante y esa elegancia. Y es verdad que todo el mundo que lo vio, que lo vimos, dijimos, ¡ay, Pedro, cómo está! Pero nadie le dijo nada. Esa mujer, si utiliza la sinceridad, ya fue al 100%, pero quedó como una maleducada, paramos, para mi gusto. Lorenzo Rodríguez de la Peña, Chiqui Zambrano, muchas gracias, nos vemos muy prontito, ¿vale? Aquí en Málaga TV.